¡Ay, me veo! Espectacular, te es del chongo, güey. ¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hoy vamos a hablar de... Me da miedo el futuro. ¡Ay, qué nerviosa! ¡Híjole! ¿Te sientes temerosa de lo que viene? Pues, obviamente, porque es algo sobre lo que no tengo control. ¿Te gusta controlar? ¿Te consideras controladora? Muchísimo. Mi ansiedad empieza desde ahí. Desde el no tener control sobre las cosas que me rodean. ¿Qué? ¿Haces algunas cosas como para intentar controlarlas? Y yo misma me saboteo para evitar no saber qué es lo que pasa después. Si yo le pongo el freno sola, es como... ¡Uy, claro! O sea, dices... Es como decir, no puedo y luego te das la razón de que no lo haces. Y ya tienes una justificación válida del por qué no seguiste. Como tratar de que se cumplan tus miedos para que, aunque sea algo malo, tener la razón. Y aparte fue como, yo lo sabía. O sea, yo sabía que estaba bien. Sí, como tratar para hacerte sentir seguro de que adivinaste correctamente, haces las cosas aunque te haga daño para decir, para lograr adivinar. Sí. Ya. Y la parte que más me da miedo del futuro es lo que estoy soltando y dejando atrás. O sea, siempre he sido una persona súper nostálgica, entonces como que me da mucho miedo que lo desconocido sea peor de lo peor que dejé atrás. Que sea como, puta, esta es mi basura pero es basura que ya conozco. ¿Y qué tal? Y agarró más basura en el futuro que luego no vas a ver cómo lidiar con ella. Güey, eso está bien cabrón porque en muchos aspectos de mi vida yo siempre siento que todo va siendo mejor. Y mi forma de ver la vida y mi actitud siempre es todo va a ser mejor siempre. Porque así ha sido. La verdad es que yo siento que desde que cumplí 19 años y me salí de casa de mis papás cada año trato de que sea mejor y siento que cada año es mejor. Pero a veces cuando veo en retrospectiva ciertas cosas no sé yo decía como esto es lo mejor que había pasado y luego estando en el presente volteo a ver y digo a la bestia eso no está tan chido, ¿eh? Y eso es muy confuso de cómo a veces aceptamos cosas que que no está bien en el presente y cuando voltamos hacia atrás dices híjole, güey, eso no estaba tan padre. Pero a veces también volteas hacia atrás y de cosas que tú pensabas que estaban mal y dices como puta, güey. Es que el futuro en general es incierto para todos. Claro. Y por eso es que la gente se siente confusa sobre si quedarse en su zona de confort o avanzar hacia lo desconocido y conocer otras cosas. Claro. Entonces en esa parte tú eres de las personas que se avientan a lo desconocido. Siempre. Así. Chingue su madre. Cabeza primero. Claro, porque lo desconocido es bien sabroso. Se sabe. A ver, a ver. Se sabe que al desconocido sabroso está. No, pero a lo que voy es que yo siento que vinimos a este mundo a explorarlo y claro que lo digo desde un lado privilegiado pero vinimos a ver cosas nuevas y que hueva tiempo. La rutina es muy sabrosa y muy buena y muy sana pero de vez en cuando hay que moverle tantito ¿sabes? ¿Y cómo va a pasar algo nuevo o cómo va a pasar algo mejor si todos los días son iguales? Sí. Si no metes si la ecuación siempre es la misma si no le metes algo de sabor si no decides tomar una decisión diferente de un día random si no decides sorprenderte porque ya me conozco y sé qué decisión puedo tomar que diga ala pinche loco ¿por qué no tomarla de vez en cuando? Pues güey. A veces he tomado esas decisiones de que a las 4 de la mañana cuando el cuerpo ya anda débil la mente no se va a oponer tanto. Tú eres mucho de comprar viajes pero en la madrugada tipo 4 de la mañana güey. Exacto, que digo güey ahorita mi cerebro ya anda débil ya anda terco ya anda necio no se va a oponer tanto no voy a pensar tan fríamente las cosas voy a tomar esta decisión para el Héctor del futuro y que él lidie con eso y la mayoría de las veces ha salido bien. Y que esa parte está padre porque para gente como yo que dependemos de controlar lo que sigue personas que son aire fresco como Héctor son sanadoras porque Héctor me ha dado muchas aventuras muy buenas que no hubieran pasado si él no me hubiera dicho es que no te estoy preguntando tipo ahí está sacas y siempre es en la madrugada o sea yo me levantaba y yo este pelado ¿qué hizo? Así me mandaste literal el de Colombia así me dijiste de que ah nos vamos a Colombia y yo ¿qué? nos vamos a Colombia y a Panamá y yo pero o sea yo ni pasaporte vigente y no me dijiste ¡ay! y viene atrapada esta vieja ya que estábamos allá me dijo ay ayer no tenía pasaporte pero lo conseguí y yo cabrona imagínate te hubiera dejado de hablar no si esa ya hubiera sido la última o sea ya esa si hubiera sido la verdad es que sí lo siento no pero no y tenías toda la razón por eso moví cielo mar y tierra en esa entrevista y yo sé a ver señora y sabes que me dijo no sabías haber comprado un vuelo si no tenías como salir del país y yo atrapada y yo pero no me importa estúpida me tienes que sacar de aquí wey te pedí un consejo te pedí mi pasaporte y me lo dieron literal el nosotros nos íbamos el sábado el viernes a las 4 de la tarde y la oficina cerraba a las 6 te hubiera odiado wey no mames pero llegué y hasta me dijo no pensé que fueras a venir ya pero una aventura más aparte sabes cuánto me reclamaron ese día ay no pero creo que buscar esas experiencias o buscar como salirte del camino es como volverte impredecible para ti mismo y es decir wey si la vida ya es impredecible pues yo también voy a ser y aparte es algo bueno de ver quién gana es algo bueno porque hasta tú mismo es como ah caray soy yo sabes o sea es como el sentir la sorpresa cada vez que tú y yo pasado te dejó algo wey sentirte el protagonista y no tiene que ser la gran cosa o sea para mí es de que sabes qué hoy me voy a a mí ok sí que está saboreando es que del muslito como que me quedó una pimientita y yo qué asco es que ahorita me comí un muslito y estaba bien bueno y tenía como estaba bueno ay qué rico buenísimo muy buenos los muslos se llaman chuchos creo están ricos oye pero muslitos pechugones o sea si están bien carnosos la verdad me gustó mucho pero bueno creo que sorprendente puede sorprenderte puede ir desde nunca voy al cine solo lo voy a hacer y sabes de qué agarrar esa esa cosa de que de todas formas no vas a poder controlar nada wey de todas formas no vas a poder saber no sé yo disfruto mucho por ejemplo la incertidumbre de mi trabajo pero obviamente mañana cómo mañana quién no no por ese lado pero me gusta que siempre me sorprende y algo que me he dado cuenta es que digo habemos muchas personas que nos dedicamos a esto siento a veces yo he sentido inseguridad de que híjole no estamos teniendo likes o híjole este video no le fue tan bien y bla 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 sabes pero no manches este año cumplo 17 años haciéndolo y he cambiado la forma en la que veo las cosas o lo que o la persona que quiero ser porque todos cambiamos y todos cambiamos de opinión y todos evolucionamos o decidimos cambiar nuestros hábitos y hacer las cosas de manera diferente a lo que voy es he visto gente más exitosa que yo tener una actitud más negativa que yo y aunque les vaya mejor no lo disfrutan no porque porque están negados sabes porque están viendo las cosas y están bloqueados se me hace bien triste eso porque es como güey ya quisiera yo tener tus vistas y a ti te veo sufriendo o ya quisiera yo tener tus likes y yo veo que no estás disfrutando del camino o ya quisiera yo tener la producción o el ¿cómo se dice? el presupuesto que tú tienes para crear contenido o las oportunidades que tú tienes pero veo que no lo estás disfrutando veo que no la estás pasando bien y es como hay que aprender a disfrutarlo todo ¿sabes? no sé como que he sentido que ese tipo de actitud siento que me ha servido mucho porque supongo que eso lo tengo de mi abuela la que ha salido en varios videos pero es como el podemos estar dos personas en el mismo lugar estoy hablando laboralmente en la misma situación pero yo lo estoy disfrutando y tú no es una experiencia completamente diferente aunque sea la misma situación ¿alguna vez en tus inicios de YouTube te dio miedo el futuro y lo que fuera a pasar? sí güey porque la gente criticaba demasiado el ser creador de contenido era como güey eso no es un trabajo o esa gente no hace nada o qué vas a hacer un día se va a acabar o esto se va a pasar y yo creo que de mis 20 a mis 25 me la pasaba tenso güey me la pasaba estresado ansioso de ya se va a acabar ya se va a acabar qué va a pasar qué va a pasar y era como no cada año vas aprendiendo más cosas cada año sabes hacer más cosas cada año yo me he dado oportunidades cada año me preparo cada año estudio hasta que llega un punto donde güey si todo se acaba se hacer todas estas cosas si todo se acaba he logrado construir todo esto y no me voy a caer en el vacío me voy a caer en todas las cosas que he construido y todas las cosas que sé hacer y creo que todos no importa lo que nos dediquemos podemos tener eso podemos el caernos en todas las cosas que nuestro yo del pasado construyó definitivamente siento que esa parte que tocas es importante porque a veces sentimos que nada más las personas que tienen privilegio y por privilegio no me refiero a dinero que a lo mejor tienen una plataforma que a lo mejor tienen una comunidad pues a lo mejor va a ser más fácil el camino para ellos pero la verdad es que todos en general podemos hacerlo desde nuestra trinchera sabes a nuestra manera obviamente y a nuestras posibilidades pero siento que el también empezar a pensar más allá del fracaso del y si no pasa pues del suelo no pasas carnal o sea claro eso que dices es muy importante hay que pensar qué es lo peor que puede pasar qué significa el fracaso cómo se va a ver el fracaso por qué le tienes tanto miedo y normalmente güey no sé a mí me yo soy bien chinga quedito y lo sabes cuando alguien me dice no puedo y yo es de qué por qué y por qué y qué pasaría si no puedes y quién te va a juzgar y quién está pensando en ti todo el tiempo y quién crees que va porque güey la mayoría de las cosas que hacemos o no hacemos es porque y qué van a decir los demás y es como güey cero importa si te va bien no te van a felicitar porque ese tipo de personas a las que te criticarían cuando te va mal también te van a criticar cuando te va bien y algo que yo siempre digo es como si tienes miedo de si tienes miedo de que los demás te juzguen por algo que tú vas a hacer significa que tú juzgarías a los demás por eso que tú harías porque cómo puedes identificar esa crítica si nadie la está diciendo esa crítica viene de aquí te estás imaginando la crítica de los demás pero los demás no te están criticando te la estás imaginando y a imaginar es crear la estás creando porque tú la tienes entonces te estás criticando a ti mismo con la máscara de ellos y además eso significa que si alguien estuviera en tu posición tú lo juzgarías entonces no estamos siendo ni amables con nosotros ni con los demás ay qué atrapada qué atrapada estoy o sea qué atrapada nunca lo había pensado así y ahorita me siento cacheteada verdaderamente que sí a ver obviamente es difícil es difícil ponerte en este lugar zen donde dices yo soy paz soy armonía no soy hipócrita no critico no nada obviamente pero hay un punto donde siento que la crítica gana a tu pensar a tu razón a tu el por qué y entonces te dedicas toda la vida a vivir de críticas o a criticar no y a sacarle la vuelta y a sacarle la vuelta y cuando le estás tratando de sacar la vuelta a la crítica sobre todo está bien culero cuando son personas cercanas a ti sí o sea cuando tu familia o tus seres queridos o tu pareja te critican porque hay gente que critica y hay otra que chinga o sea es muy diferente una crítica constructiva que realmente te enseñe algo te nutra a un chingar y por chingar hay gente que critica y según esto es crítica constructiva pero no han construido nada y no conocen lo que están criticando hay gente que opina sin que le preguntes hay gente que opina y no tiene autoridad en el tema hay gente que opina y lo disfraza de crítica constructiva y es como güey la neta no creo que tengas las suficientes bases como para criticar eso que estás criticando sí entonces está bien cabrón estar esquivando tanto la crítica que no tienes nada esquivar tanto la crítica que te vuelves hueco que te vuelves vacío o que terminas no haciendo nada por el miedo a ella y ahí te quedas estancado en tu rincón y se te fue la vida y las otras personas que critican y critican muchas de las personas que critican tampoco hacen nada porque le tienes miedo a lo que tú eres capaz de hacer también por eso y esto también pasa como a las relaciones hay gente que es muy ansiosa me ha pasado que me han contado amigos así como que me decían así como es que mi ex siempre me checaba el celular siempre me me estaba muy ansioso siempre me reclamaba siempre le daba miedo era muy celoso y cuando le checaban el celular tenía tenía por güey tienes miedo de lo que tú estabas haciendo tienes miedo que te hicieran lo mismo que tú estabas haciendo ese es el pedo por eso traes tu ansiedad porque sabes de lo que eres capaz es como el me caga el dicho de el que busca encuentra no 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 el que busca así se justifica la gente infiel claro es que pasó porque tú buscaste no güey porque ahí estuvo todo ese perro tiempo pero también es como le tienes miedo porque tienes tanto miedo si no te he demostrado nada tienes miedo porque tú lo estás haciendo sacas de que por eso traes el culo en la mano no es de lo que yo esté haciendo es de lo que tú estás haciendo por eso tienes ansiedad es como la gente infiel que pone el cuerno y luego se ofende cuando la otra persona le pone el cuerno como el tiktok ese de la amiga llorando como cuando le cuando le cacha mensajes pero ella se acostó con tres años arróbala arróbala ¿a quién? ay me acordé de alguien pero ni la conoces a ver no no la conoces pero a ver cuéntame no pues que también ah no sí pues claro que la conoces me preguntaste hace rato por ella una de la prepa de la moda sí esa pelada horrible era la de yo le di todo y hablando con el cuarto novio de en turno no sé cuál era ella era bien así y ella decía hasta el final de los tiempos hasta el final de los tiempos ahorita está casada con muchos hijos ay no ya spoileaste qué necesidad otra vez ¿pa qué se multiplican? ¿pa qué? pero bueno multiplicando el pan pero pues ella dice que está feliz pero ya cuando hace una risa silenciosa ya es de que terminé de reír ya ándale pensé que te iba a dar más risa pues el pano chono es que ya son las 3 de la mañana no y ahorita mira estamos changos en mano sí así es y estamos esperando estamos esperando un postre sí y mi comida de mañana porque Héctor la única razón por la que estamos grabando este episodio es porque Claudia quería un postrecito y yo dije pídelo pídelo y porque Héctor bien bueno porque él dijo se queda en mi casa y la mando comida para mañana con lonche para la oficina si te vas a llevar lonche si me compro un calzón este jamón yo siento yo siento yo siento que Claudia no yo siento que ese calzón no va a salir de aquí no seas ojete le vas a morder mientras yo duermo si lo encuentro mordido mañana güey me despiertas no pues que nunca te despiertas te levantas ay bien temprano a qué hora a las seis y media no no haga ruido por favor te doy la bendición de hecho este señor ni siquiera se da cuenta que más me voy nada cero no no hago ruido yo soy muy silenciosa yo sé ni la perra se levanta no hombre le hacen más ruido cuando estás dormida que cuando estás despierta amiga sabes que me da risa la gente que se le olvida su pasado oscuro eso me da risa ay bueno uno hace lo que puede que está bien hijo aquí venimos a redemption sí claro pero me da risa que luego andan con él la perla apretada y como yo nunca lo haría y cuando andaba rozando el sí es cierto güey la gente es bien sí bien juzgoncita sí claro pero es porque saben es porque saben porque ya lo vivieron pero pa qué chingar o sea pa qué decir el insulto eso es lo que yo no entiendo yo no juzgo a nadie ¿sientes que yo soy juzgoncito? amiga vendir por convivir no no te hagas la europea conmigo no te hagas ¿a quién juzgo? la Juana de Arco conmigo la Juana de Arco pues ponle tú que no o sea juzgo no pero hubo un tiempo donde éramos juzgoncitos los dos ¿cuál? y luego en el episodio 30 y no sé qué canonizado el pelado ahora resulta Jesucristo vio de lejos así nos dijeron Jesucristo vio de lejos yo me acordé así como Juanga con la palmera nuestro retorno oye porque él se fue tres días nosotros como seis meses ¿cuánto? no pero regresamos como los como los cumbia kings como Wisin y Andel que van y vienen y todo y ahí siguen y ahí luego de repente viene uno solo pero no yo los quiero juntos oye pero me da risa que se llevan despidiendo desde hace como 10 años sí y en todos los festivales lo veo claro y este es el último y mi gente hasta ya le salió pelo sí ay ¿quién es el pelón? Wisin Yandel no Yandel es el guapo ¿verdad? del chaparrito sí no caigan sus gustos sí Yandel beso un besito a Yandel en la pelona en la cabeza de cotorro recién en el cotorro recién detente se supone que este capítulo era serio y vamos a hablar de la incertidumbre es que ya a esta hora oigan uno ya va ya va a marchas forzadas no no es cierto ya se te ven los ojos chiquitos ¿cuál es la recomendación? ¿o qué le dirías tú a tu Héctor de hace muchos años que se preocupaba por el futuro? que quería tirar la toalla en algún momento confía en ti porque yo era como sí me quería rendir a cada rato era como ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? y buscaba mil alternativas en vez de ser yo y seguir haciendo lo que ella estaba haciendo bien y a veces nos gana tanto el miedo que queremos dejar lo que estamos haciendo porque los demás nos hacen dudar y es como güey si te aferras a lo que te gusta si te aferras a lo que eres bueno si dejas de dudar van a pasar dos cosas lo vas a disfrutar y vas a encontrar la manera de seguir haciéndolo entonces la verdad es que a veces sí podemos pecar de tercos pero lo importante es encontrar la manera de no soltarlo y no soltar tus sueños la neta eso sí yo soy suena cursi o suena puñetón pero no me importa yo sí soy bien soñador y sí soy esa persona que cree que algo va a pasar siempre algo bueno va a pasar entonces la verdad es que eso no lo tenía cuando tenía 20 cuando tenía 22 cuando tenía 23 estaba así todo de que tenso pero con el tiempo fui agarrando también se llama confianza y eso de que no vas a caer en algo vacío y que también tienes un sistema de apoyo y gente que vas conociendo y gente que te va apoyando y gente que te chaporras y también es como ok se acaba una red pero también sé que hay un buen de gente que me está echando porras que es como se siente bien bonito leer los comentarios y ver de que no manches hay una comunidad de venturedianos echándome porras de hace tanto tiempo y eso me hace sentir seguro y tal vez no sé se puede puede dejar de existir una red social o lo que sea pero está bien bonito hasta en la calle encontrarme con alguien y que me diga de que oye no manches esto me gusta o gracias por esto y con eso tienes para que se haga gasolina ¿sabes? justamente eso que mencionaste en la parte de yo personalmente a Claudia le diría fíjate de la gente que te está rodeando porque si es muy importante el círculo que te rodea en cuanto a tu incertidumbre de si seguir o no en algo porque la gente que te echa porra se siente pero la que no se siente más entonces y también sabes que está bien cañón ahora que mencionas eso de la gente que te rodea a veces quisiéramos que porque queremos a alguien que nos echara porras o que nos diera ánimos pero a veces esas personas no saben cómo porque nunca lo han tenido tal vez no siempre lo tuve pero considero que la gente cercana he visto cómo me echan porras y así aprendes a echarlas así como te apoyan aprendes a apoyar y dices esto se siente bien puedo hacer esto por alguien más eso se llama empatía hay gente que no la tiene pero a veces sufrimos porque esperamos eso de otras personas que las personas sean igual que nosotros y duele y terminas decepcionado o sientes que no tienes el apoyo pero también creo que sirve darte cuenta que no es personal tal vez en su casa no tuvieron eso tal vez no han tenido la suerte de tener otras personas porque no solo se trata de los papás también es la suerte de tener amigos que aprendan a darte eso y lo vas aprendiendo en el camino y lo vas aprendiendo con empatía y lo vas aprendiendo con conexión y el si preocuparte por cómo hacer que los demás se sientan bien justamente creo que en eso es en el al final del día pensar en que realmente todo va a estar bien aunque obviamente hay ups and lows como todo pues al final vas a seguir aquí existiendo y vas a tener que dejar que fluya porque independientemente que tú te pongas contra la marea o no la marea te va a llevar entonces qué mejor que flotar con la marea ir a tu ritmo que estar luche y luche y luche para que un día cuando llegues a la orilla te des cuenta que ya te perdiste un tramote enorme y que te perdiste toda la vista a tu alrededor y creo que hay dos puntos muy importantes entender que eres suficiente date cuenta que ya eres suficiente ya eres alguien muchas veces me ha tocado y es muy triste escuchar a alguien decir de que es que yo no soy nadie o todavía no soy nadie o siento que no soy suficiente o necesito lograr esto para ser alguien o cuando tenga esto voy a ser alguien o cuando tenga esto me van a respetar y te tienes que dar cuenta que todo el poder que tienes ya está ahí o sea todo eso ya lo tienes tú ya eres tú está aquí porque la versión de ti que se está imaginando todos esos éxitos ya te lo estás imaginando porque ya puedes hacerlo o mínimo el sentimiento ya lo puedes si ya lo puedes imaginar te puedes dar el sentimiento de que ya eres suficiente no te esperes a quererte no te esperes a respetarte hasta que logres x cosa que también va a ser pasajera lo que estás buscando es un sentimiento no estás buscando esa meta no estás buscando la medalla no estás buscando ese beso no estás buscando ese dinero o ese objeto o ese trofeo lo que estás buscando es el sentimiento y ese sentimiento lo vas a desarrollar tú entonces trabaja de una vez para que no importe si lo consigues o no lo consigues para que puedas cargar con ese sentimiento todo el día todos los días ay güey hablas bien bonito güey estaba yo así de que güey chale y yo así de que chale ya lo voy a hacer bien cheja peluda de 33 no 32 años soon to be 33 la edad de cristo la edad de cristo diría mi abuela pero también hay que ver cuando estamos del otro lado hay que aprender a echarle porras a los demás hay que aprender a ser esa persona yo si soy esa persona ah obvio y puedo ser bien cagante muy cagante pero yo soy de que güey sueña güey no te rindas güey no estás viejo para esto güey todavía no te agüites güey todavía tienes un chingo de tiempo güey si puedes todavía tienes oportunidad yo soy esa persona cagante y no sé prefiero mil veces ser ese güey y equivocarme a ser el vato que te dijo que no podías y equivocarme o ser el vato que te dijo que no podías y tener la razón siempre es mejor ser el vato que te echa porras y si no tú puedes serlo échale porras a tu familia échale porras a tu gente vale la pena porque los va a hacer sentir bien y no no sé no hay nada peor que criticar a los demás y disfrazarlo de ponerle los pies en la tierra de esas abundan muchas personas y por eso por eso a veces el mundo parece como que somos mil clones porque el mundo a veces se encarga de llenarnos de inseguridades de detenernos de es más fácil no soñar es más fácil rendirse es más fácil detenerse es más fácil ser igual a todos los demás y que siempre pensar que nunca vas a estar igual que ayer ya estás un paso adelante el simple hecho de que ya estés un paso adelante y ya estás de gane entonces es como el no rendirte y pues no tirar la toalla porque eventualmente vas a llegar hay gente muy desesperada como yo que es como pues quiere hacerlo rápido 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 pero a veces está bonito disfrutar el camino a veces está bonito mirar alrededor acariciar cosas ver tomar fotos todo y luego ya porque como aquí el camino va para el mismo lado claro pero es son esas son esas cositas o sea hay certidumbre todos los días no la pasa sufrimos un chingo porque no tenemos certidumbre sufrimos un chingo porque no sabemos que va a pasar pero no nos damos cuenta que si hay certidumbre wey todos los días hay un atardecer super bonito yo me encargo todos los días de salir y esa es mi certidumbre todos los días salgo a caminar a ver como el cielo se pasa de celeste a naranja y luego a morado y todos los días pasa eso y esa es una certidumbre super segura sabes o sea son esas cosas que tenemos aseguradas y mientras tengas salud y tengas a la gente cerca pues ahí está otra certidumbre hay gente que te quiere esa es una certidumbre que tienes está la certidumbre de las habilidades que vas adquiriendo eso también es una certidumbre que puedes utilizar cuando quieras está la certidumbre de que el agua está rica deli está la certidumbre de que puedes aprender una receta y mientras siga existiendo los pollos en el planeta puedes cocinarte uno está y la certidumbre de que mientras tu cuerpo funcione puedes seguir haciendo cosas y todo es muy sencillo realmente todo es muy sencillo es como son ecuaciones de ah estoy estresado bueno y si salgo a caminar a que me dé el aire ah se me va a quitar ah y si se me quita ya voy a poder trabajar en esto ah y si trabajo en esto va a pasar esto y si ¿sabes cómo ves? paso A paso B paso C y así te vas y vas a llegar si lo vas repitiendo va a llegar y ahí está la certidumbre la certidumbre también está en crearte una rutina la certidumbre está en ah si voy al gym todos los días va a pasar esto ahí está la certidumbre la disciplina también es una forma de darte de certidumbre o sea la certidumbre es gratis no este capítulo no se trata de criticar el que queramos sentirnos seguros se trata de darnos cuenta dónde sí hay y dónde no hay y cuándo celebrarla y cuándo disfrutar que no exista porque hay espacios donde está padre que no exista cuando las sorpresas son eso las sorpresas es celebrar la incertidumbre ¿no? un shot por cada que diga certidumbre incertidumbre certidumbre este pelado ya no sabe qué decir y yo ay tu tía la que aprendió una palabra nueva suéltame estaba bonito lo que estaba diciendo no la verdad no creo tener nada más que complementar por el simple hecho de que todo lo que has dicho es muy on point y es algo que ojalá y nos hubieran dicho a ti y a mí cuando estábamos creciendo entonces si alguien que está viendo este video se identifica con ello pero pero algo bien chido que también es certidumbre y sana a nuestro niño o adolescente interior niño es ahorita podemos ser la persona que necesitábamos cuando cuando éramos chiquitos sí exacto hay que serlo y eso está bien padre porque tú tienes el control absoluto sobre eso claro y tú sabes tú que estás viendo esto sabes quién es la persona que necesitabas sí sea esa persona está cabrón ¿no? cómo nos convertimos en esa versión sí que queríamos a mí me mama pensar en contarle a Héctor chiquito qué pedo o sea a mí me emocionó un chingo hablar con él y decirle güey no mames lo hicimos a la clara chiquita que cantaba en el espejo y decirle sales en cámara vámonos qué tal Héctor venden barajitas de Pokémon en el 7 aprovecha todavía sí yo siempre compro ay loco estás lista para el ya estoy harto ya estoy harto de la gente que no puede felicitar porque nunca tiene nada que es suficiente la gente que te dice vas muy bien en vez de felicidades ¿por qué todo lo ven como un proceso? ¿por qué todo lo ven como una meta? ¿por qué todo lo ven como que tienes que llegar a un lugar? ya estoy harto de que digan ay ya casi uy ya casi lo logras no hombre algún día es como no güey ya felicita celebra hoy dale a la gente un cumplido dale a la gente lo que se le merece dale a la gente la felicitación también es güey qué padre a mí me gusta mucho felicitar porque encontraste tu camino porque encontraste tu pasión para mí eso ya es digno de felicitar para mí no es digno de felicitar que llegaste a la cima para mí es digno de felicitar que encontraste cuál es la montaña que quieres subir con que sepas cuál es ya chingaste no se trata de llegar hasta arriba se trata de que sepas cuál es la que te gusta y que disfrutes un chingo subirla no importa si llegas hasta arriba o no ya estoy harto de la gente que quiere que pongas la bandera hasta arriba y que no sabe felicitar a la gente porque luchó por llegar hasta abajo de la montaña lo difícil es eso elegir la montaña y decidir subirla ya estoy harto muy on point y siento que mi y siento que mi ya estoy harto es nada que ver tal vez necesitamos uno más relajado ¿listas? no creo que el mío sea relajado pero here I go enójate mucho enójate mucho y corre tiempo ya estoy hasta la madre de los pelados que una vez que te olvidas de ellos porque te gostearon y porque ya estás feliz deciden mandarte un mensaje de la nada en la madrugada cuando eres más sensible y esperan que les contestes estoy hasta la madre de fingir que teníamos una relación bonita cabrón una relación que solo era de un lado que después me di cuenta que solo era mi lado y que a ti te valía toda la verga del mundo entonces ¿por qué llegas a hablarme a la una de la mañana y decirme ¿qué onda? ¿cómo estás? estoy fenomenal carnal estoy fenomenal y no te quiero volver a ver amén güey yo siento que ese tipo de cosas y ustedes díganme en los comentarios que opinan eso no es ese vato güey eso es el universo poniéndote a prueba verdad que sí sí justo hoy es que la energía se mueve bien cabrón ¿tú qué dijiste? estoy feliz hace una hora literalmente hace 20 minutos dijiste estoy feliz conocí a alguien y estaba hablando con ese alguien y mientras hablaba con ese alguien estaba viendo los mensajitos en la pantalla y yo ¿qué? y yo ¿qué? después de tanto llorarle porque tú lo viste o sea tú lo viste nadie te contó güey no 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 y después de que te había dejado el encín tuvo los huevotes de aparte saludar adorable el hijo de su puta madre y a las 12 de la noche güey como si una estuviera despierta esperando el pinche mensaje en martes es lunes ahí tenía la chiquilla dormida yo creo porque antes de eso no me mandaba pero ya se acabó la temporada de Claudia con papás solteros ya 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 basta vemos si eso te ayuda a dormir en la noche dántelo no pero si siento que literal es el universo si siento que esas cosas pasan en el momento en el que tienen que pasar para que tú te confirmes que si estás feliz para que tú te confirmes que si estás en el buen camino te pone a prueba para que tú puedas decir aquí es donde debo estar yo si yo si creo en esas cosas yo también o sea es mi lado siento que ustedes me han conocido en muchas etapas y ahorita estoy en mi momento más espiritual y más el universo en que más esquizofrenia cállate no es cierto pero yo si creo que pasan esas son pruebas son señales para que tú confirmes que tienes lo que te mereces y no lo que creías que querías esto es la manifestación del año pasado que no se te olvide yo pedí esto y estoy recibiendo lo que pedí oye te digo algo que pasó pasó algo bien loco que una amiga me recomendó que hiciera una manifestación ajá pero en la manifestación puse quiero esta persona específica ajá pero en la misma manifestación puse una descripción de una persona que no de una persona sino una descripción ok pero como esto no se parecía a esto porque esto realmente era bueno y esto no ajá regresó esta persona en loca así en desquiciada en mal hecha güey como que el universo fue que me estás pidiendo dos cosas que no son te voy a mandar esta pero no puede ser esta y te la voy a mandar hecha mierda siento que esas cosas pueden pasar pues sí porque yo en mi manifestación pedí tú fuiste directa pedí pero me faltó poco no pusiste nombres no qué bueno no y bien importante tú me dijiste no mentalices a la gente que ya conoces refiriéndote a alguien en específico y manifesté a una persona que es completamente lo opuesto a lo que conozco oigan recuerden sus puestos todos a sus puestos managers agentes publicistas queremos ver en sus biografías de instagram directores creativos marketing digital este community manager todos que todos tengan su sello distintivo de Villa Alegría o sea si nos pueden hacer el favor de hoy comentar el video con supuesto sí para nosotros poder saber y pasarlo a administración por favor recursos humanos de la isla de porque acuérdense que ya viene quincena y no vamos a dar el bono no queremos entonces es importante pasar lista bueno pero suscríbanse likeen den follow saquen clips de este video saquen clips haganos chistosos oigan si ya estamos aquí en barrote de chango con ustedes si saquen clips si ustedes nos disfrutan no sean envidiosos y hagan que los demás también disfruten